Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar de la forma más sencilla ¿Cómo se tocan vuestras guitarras si tú la quieres? Esta canción de David Vald y de Aitana Recuerdo por aquí que estoy haciendo un pedazo de sorteo en mi cuenta de Instagram de una guitarra como la que has visto en este vídeo Solamente le quedan dos días de existencia, el sorteo dentro de dos días ya no existe Así que puede ganar una guitarra, corre a mi Instagram y en la publicación que pone Sorteo, ahí puedes participar y ya sin mucho más espero que te sirva mucho este vídeo y comenzamos Bueno, para tocar esta canción cejilla en el traste número 3 de la guitarra Y lo primero que aprendemos sería ese arpegio tan característico de la introducción y de la estrofa Lo que pasa es que es un poco complicado para las personas que son principiantes Así que si no te sale no te preocupes porque después te voy a enseñar a hacerlo de una forma muy básica Y muy sencilla para que igualmente puedas versionar esta canción Así que sin mucho más empezamos con el punteo Bueno, como has visto La introducción suena así Colocamos el acorde de do mayor pero sin pulsar con el dedo índice, ¿vale? Con estos dos dedos solos Y damos en la cuerda número 5 y 2 a la vez Y en este momento pulsamos ya en la segunda cuerda, primer traste Un do mayor completo, es decir, quinta, segunda a la vez Y pulsamos Ahora damos en la cuarta, tercera, segunda, tercera Ahora en la primera pulsando también con el meñique en la cuerda número 1, traste número 3 Y a la vez en la quinta Y ahora cuarta, tercera, segunda, tercera ¿Vale? Quedaría así Y esto mismo se repite otra vez Esto sería la introducción Y tengo una buena noticia Y es que la estrofa comienza haciendo esto exactamente En total se hace tres veces seguidas La primera parte de la estrofa Do mayor tal cual, ¿vale? Ahora pasamos a sol mayor que sería el segundo acorde Pero no pulsamos con el dedo meñique, ¿vale? Solamente estos tres dedos Y damos en la sexta y segunda a la vez Cuarta Tercera Segunda Tercera Primera Y ahora damos en la cuarta, tercera, segunda, tercera Quedaría así Ahora colocamos la menor Y hacemos lo mismo exactamente que lo que hicimos con do mayor Levantamos este dedo y el mismo arpegio, ¿vale? Damos en quinta y segunda a la vez Pulsamos, ¿vale? Con el dedo de índice en la segunda cuerda A la vez que damos Damos y pulsamos un poquito después Para que suene así Y hacemos lo mismo Cuarta, tercera, segunda, tercera Con el dedo meñique Pulsamos primera cuerda, primer trache Y damos quinta y primera a la vez Y ahora Cuarta, tercera, segunda, tercera Ahora colocamos sol mayor ¿Vale? Y damos en la sexta y segunda a la vez Cuarta, tercera, segunda, tercera Rápidamente mi menor Y hacemos lo mismo que acabamos de hacer con sol mayor Sexta y segunda A la vez Cuarta, tercera, segunda, tercera Ahora vendría un fa mayor Con el que hacemos sexta y segunda a la vez Cuarta, tercera Segunda Tercera Primera Cuarta, tercera Segunda Tercera Ahora vendría un do mayor Exactamente como lo hicimos antes ¿Vale? Lo mismo que te expliqué Y ahora colocamos un sol mayor Solo pulsando Quinta cuerda Segundo trache Y sexta y sexta del tercero Así Y damos en la sexta y segunda a la vez Ahora la cuarta, tercera Segunda Tercera Pulsamos con el índice La segunda cuerda Primer trache Damos lo mismo Sexta y segunda a la vez Cuarta, tercera Segunda, tercera Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos Esto sería la estrofa Y la estrofa se repite otra vez Igual que lo acabamos de hacer Pero con una pequeña diferencia En sol mayor lo que acabamos de hacer es esto Pues la segunda parte de la estrofa Pulsamos con el meñique Segunda cuerda Tercer trache Y hacemos lo mismo Sexta y segunda a la vez Cuarta, tercera Segunda Tercera Y acabaríamos la estrofa Tan sencillo como esto Vale, la versión fácil Para la gente que no le sale Pues simplemente Do mayor Un rasga hacia abajo Sol mayor Un rasga hacia abajo La menor Un hacia abajo Y ahora vendría Sol mayor rápidamente Uno Y mi menor rápidamente Otro Se parte la mitad de tiempo En sol Y mi menor ¿Vale? Y ahora vendría un fa mayor Ahora vendría un do mayor Y ahora vendría un sol mayor Y de esta forma También puedes cantar la canción Sin ningún problema Ahora pasamos a la siguiente parte Que suena así Como has visto Comenzamos con fa mayor Y hacemos el siguiente rasgueo Baja Sube Para Baja Para La menor Igual Baja Sube Para Baja Para Do Igual Y sol mayor Igual Y todo esto se repite Fa Do Baja Sube Para Baja Para Y sol Igual Vale Una vez que tenemos esto Vendría otra vez la estrofa ¿Vale? Que se toca igual Que te expliqué antes Y la única parte diferente De toda la canción Es lo que empieza por celos ¿Vale? Entonces Te la voy a dejar Para que la escuche Y después te la explico Bueno Como has visto el rasgueo Ahora lo cambio Pero si no te sale Puedes hacer el mismo Que te expliqué En la parte del estribillo Sin ningún problema El que era así ¿Vale? Sin ningún problema Pero el que hago ahora Pues empezamos con el acorde de la menor Y hago Baja Sube Para Baja Sube Para Baja Para ¿Vale? Ahora vendría Sol mayor Baja Sube Para Baja Sube Para Baja Para Se repite La menor Baja Sube Para Baja Sube Para Baja Para Sol Ahora Ahora vendría Fa Do Y para terminar Sol Y el sol Repetimos Simplemente esto Es la única parte diferente La canción se divide principalmente en tres partes La parte de la introducción estrofa ¿Vale? Que es el arpegio O si no te sale El rasgueito hacia abajo Para poder cantarla La parte de lo que es el estribillo Y la parte que empieza por celos Que es la única diferente Así que de esta manera tan sencilla Podrías tocar todo el tema perfectamente Y bueno esto sería todo por hoy Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Y sobre todo que hayas aprendido este temazo gracias a él Ya sabes que si así solo me gusta y que te suscribas Ayuda muchísimo Y recuerdo lo del sorteo Sorteo una guitarra igual a la que has visto en este vídeo Solamente le quedan dos días El domingo ya es el sorteo Así que espero que puedas participar En Mr. Ampone sorteo Y ahí puedes participar Y ya nos vemos en la siguiente Un besazo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!